Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Tomb Raider, episodio número 22 que puede ser seguramente el penúltimo de todos estoy ya en la recta final no sé exactamente cuánto me queda, pero ya os digo que va a ser muy poco, puede ser el antepenúltimo o penúltimo seguramente vamos a avanzar ya en esta en este centro de investigación que ya estamos no sé si arriba, pero estaremos cerca, supongo vamos a ver con qué nos encontramos por aquí parece que hay que seguir subiendo un poco más, pues nada lo haremos, de hecho es bajar esto, sí, vale ya estamos en la base de investigación, perfecto dejarse caer y volverse a enganchar ahí puede ser, esperemos que sí uh, ah bueno, había agua debajo así que tampoco es tan grave pero bueno, mejor esta caída que es más leve, mira, de hecho no había profundidad, así que mejor está excesivamente calmado, vale sigamos para arriba me extraña que no haya presencia enemiga, hasta el momento al menos vale, por hablar vale, me están buscando a mí, como es normal voy a ir por aquí ahí está voy a hacerlo desde aquí, por si hay alguien más por ahí perfecto tenemos un interruptor que será para abrir la puerta la tumba estará en los niveles inferiores el sensor está atascado voy a seguir por abajo que algo habrá que hacer aquí ahí es donde tengo que ir vale y no se puede abrir esta puerta pensemos hombre, disparando a los engranajes no creo que solucionemos nada quizá podamos escalar por aquí a ver si hay algún sitio para subir ah, ah, vale, vale, vale para des para desenganchar el engranaje vale, vale joder, pues nos hemos cargado uno de los tres que uno de los cuatro que tenía vale, voy por el buen solo necesito encontrar una manera de hacer bajar el ascensor con más fuerza pues con algo desde arriba digo yo la pregunta sería ¿con qué? voy a ver ah, espérate a eso le puedo disparar pero claro tengo que acertar ahí mmm no me inspira ninguna confianza vale por aquí puedo salir hacia el otro lado ok esto sí lo puedo abrir con el gancho, ¿no? eso es perfecto vale, tengo que buscar una manera de hacer que el ascensor digamos caiga más rápido que es de esperar que sea tirando algo desde arriba algo muy pesado bueno vamos para arriba poco a poco cuidado y me imagino que en estos pisos encontraré algo para para hacer que el ascensor baje vamos a ver qué pasa si lo pulso aquí ¿llegar al tercer piso? sí, parece que sí, ¿no? es obvio que tengo que disparar aquí y no tengo granadas tampoco para destruirlo por tanto puedo seguir subiendo espera aquí tenemos algo no son granadas voy a ver si puedo seguir subiendo por las escaleras si es que hay sí, sí que las hay bueno aquí sigue sin haber nadie ¿estos son granadas? no son granadas pero vamos a seguir subiendo el ascensor piso a piso y ahora lo que tengo que hacer como acaba de decir Lara es intentar destruir estos engranajes para que caiga a plomo digo yo vamos a ver hay que hacerlo desde algún piso en particular casi me caigo no me da cuenta del salto hay que hacerlo desde algún piso en particular vamos a ver desde cuál vale puede que sea desde aquí ahora voy a ir al segundo piso voy a intentar saltar por aquí a ver si puedo vale el ascensor se va a quedar en el tercer piso ok hey espera y desde aquí igual puedo hacer algo aquí se tiene que quedar se ha quedado vale ¿ves? eso era eso era vale aún quedan dos voy a ver si bajándolo ya con con dos menos baja más rápido parece que no vale voy a volver a subirlo al tercer piso ok que creo que desde el tercero se puede hacer algo aquí hay una escalera que no había visto vamos a ver si le puedo dar algún tipo de uso vamos a ver ah vale desde aquí puedo hacer otro engranaje vale vamos a subirlo al cuarto piso de nuevo al cuarto piso y ahora volvemos a esa zona del tercero y en teoría desde ahí podíamos hacerlo eso es vale hombre si me cargo todo ese ascensor va a caer en picado una más que es esa de ahí ese es vale ese es como no lo había visto hasta ahora vale lo tengo que mandar al cuarto piso luego no sé como voy a llegar hasta ahí pero bueno ahora lo miraremos vale y por ahí te puedes enganchar igual esa es la solución vamos a ver con el ascensor en el cuarto piso tengo que llegar hasta aquí ahí tengo algo que puedo romper pero no tengo granadas para hacerlo tiene que ver algo con esto estoy convencido pero con que no tengo granadas tengo que destruir eso de alguna forma pero tiene que ser con granadas como sea con fuego no creo y a escopetazos tampoco o si madre mía madre mía era mucho más simple bueno creo que será esto pero parece que era mucho más simple de lo que de todo lo que estaba haciendo ahora como llego hasta aquí vale bueno voy a subir voy a bajar el ascensor a la tercera planta y a subirlo desde la cuarta de nuevo vale ahora subir el ascensor y cuando esté en el hueco lanzarme a a lo que serían las rocas de la de la derecha venga para abajo no 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 Lara venga y ahora saltar por el hueco y piolet vale esto era joder y mira que es obvio y mira que es obvio pensaba que solo se podía con granadas vale y ahora ya puedo y ahora ya puedo vale vamos a ver que ocurre cuando el ascensor caiga pues no ha bajado o si bueno se lo dice Lara bueno ya estamos abajo cuidado oigo gente si si que lo hay si ehey campeón wey esta puede ser la sala final esta puede ser la sala final es muy probable vamos a avanzar un poco más porque creo que el vídeo se iba a quedar un poco corto ee 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 no me gusta no parece aún la sala final parece que tiene que haber algo más aún o igual si vale no hay nadie sala muy grande de hecho está al descubierto vale investiguemosla que me esperara aquí que me esperara estas figuras los guerreros estaban en la tumba de gímico la protegían este eres tú eras una especie de general te hiciste el harakiri porque es preciosa todavía corta he fallado a mi reina el ritual estaba corrompido la sacerdotisa sabía que sólo la muerte podría salvarla y se ha suicidado ahora la primera y última reina vive media vida un alma en un cuerpo en descomposición su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra mi guardia de la tormenta la protegerá yo ya no puedo el alma está atrapada en un cuerpo en descomposición eso provoca las tormentas para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual bueno la cosa se pone muy interesante estamos definitivamente en la recta final y viene gente vamos a dejar aquí el episodio número 22 nos vemos en el 23 hasta luego